Hola amigos de Atracción360.com, mi nombre es Gilberto Padilla, estamos aquí en el mundo de Lamborghini, previo a una presentación que va a ser época el día de mañana. Nos encontramos con Manuel Sainz, que es el director comercial, así como con Iván Chávez, que es el director de Mercadotecnia. Les damos la bienvenida a Atracción360.com. Bueno, este es un evento muy esperado para Lamborghini en México. Estamos festejando el 50 aniversario de Lamborghini a nivel mundial, 50 años de operaciones. Entonces, este vehículo que tenemos es un vehículo conmemorativo del aniversario, es el Lamborghini Aventador Roadster y bueno, estamos bastante contentos de presentarlo. La preparación, pues obviamente tenemos ya unos cuantos meses preparando el evento, va a venir gente desde Italia, de Lamborghini, hay gente de Estados Unidos. Vamos a estar aquí con nuestro director general, con varios de nuestros clientes, compañeros, amigos de la industria automotriz y bueno, vamos a tener un gran evento el día de mañana. El Lamborghini Aventador Roadster, pues es un auto que viene con toda la escuela que ha estado trabajando el Lamborghini durante los 50 años. Principalmente ahorita es el modelo top of the line de la gama de Lamborghini directamente. Es un auto de 700 caballos de fuerza con tracción en las cuatro ruedas. Un auto muy ligero, pesa 1.600 kilos, 1.625 para ser exactos, para la potencia que tiene. Tiene prestaciones inigualables, con una aceleración de 0 a 100 en 2.9 segundos. Y tiene un dato muy curioso o importante, es el único auto convertible que puede levantar 350 kilómetros por hora con el techo puesto, sin que este se desprenda. El tema del Aventador a nivel mundial ha sido un boom, tanto el Coupé como el convertible, así como alrededor del mundo ha sido, en México también. Con el Coupé nos fue muy bien y ahora que ha estado divulgando las fotografías, toda la información del nuevo Roadster, definitivamente hemos ya levantado varios pedidos en el coche. La gran ventaja de la marca es que los vehículos son totalmente personalizables, entonces básicamente puedes coger interiores, exteriores, texturas, los materiales con los cuales es diseñado y fabricado el auto, te dan para hacer eso. Puedes intercambiar los colores, las piezas y sí, puedes personalizarlo a tu gusto totalmente. Sí ha habido peticiones extrañas y todas las hemos cumplido. Ya está mostrando ahora el Lamborghini nuevo con el Roadster, está implementando el techo duro, digamos. El ensamble del techo es una obra de arte, realmente está diseñado de tal forma, la simetría de los puntos de diseño es impresionante, el detallado. Es un tema que está implementando, no es un techo mecánico, es un techo manual, tú lo quitas, lo retiras manualmente, es un techo que lo retiras en 20 segundos y lo colocas en 20 segundos, es algo muy fácil. A diferencia de su antecesor que era el murciélago, que era muy complicado el techo, necesitabas a dos personas para colocarlo, necesitabas prácticamente ser un ingeniero para poder ponerlo, te tardabas 20 minutos en poner el techo. Ese es uno de los puntos. Y el otro es el monocasco. El monocasco sigue siendo de, como dice la palabra mono, de una sola pieza, nada más que viene reforzado en la parte de abajo. Tú al manejar el aventador Roadster, sientes como si estuvieras manejando un autocoupé. Ya no tiene esa torsión que normalmente los convertibles tenían en las curvas, sobre todo en circuito, ¿no? La verdad es que el coche tiene unas prestaciones impresionantes. Manejas el coupé y manejas el Roadster y realmente la única diferencia que sientes es que uno te despeina y el otro no. Esa sería la diferencia. A partir de mañana es la presentación del coche. El viernes estamos ya teniéndolo aquí directamente en el catwalk. Y pues ya generando pedidos. Hemos tenido ya varios pedidos de clientes. Tenemos lamentablemente un año de lista de espera, pero vamos a estar viendo varios por aquí. Realmente todos los vehículos del Lamborghini están muy adelantados a la época, ¿no? Trae la última tecnología. Es algo que están invirtiendo muchísimo. El futuro del Lamborghini es seguir invirtiendo en materiales, materiales nuevos, incluso para diseño y fabricación del vehículo. Materiales nuevos en los interiores. En México te puedo decir que claramente hemos sentido que estamos creciendo y que estamos creciendo a pasos grandes. Entonces cada vez nos sentimos más sólidos. Estamos, te digo, en dos puntos de venta en este momento, pero el mercado está creciendo y lo sentimos y vamos a seguir creciendo como el Lamborghini en México. Esperamos el día de mañana en el evento. Adiós, estará bastante bueno. Bueno.